¡No, no, no, no! Lo que yo no entiendo es cómo te animaste. Me veía tan pálido. Estaba en un shopping, una estúpide. ¿Y qué van a hacer, Niki y Lauda? Quedamos en encontrarnos y después ir a cenar. Pero no creo que pase nada hoy. Tranquilo, muchacho, que estás fuera de estado. De a poco el regreso al mercado, ¿eh? Tampoco vas como el otro día con la mina que invitamos a comer, que no paraste de hablar de María. No, 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 gracias. Gracias. Este, mi amor, ¿te gusta? Sí, está bien. Anátalo. Víctor, calculemos más o menos una hora. Estoy re curando. Ah, chau. ¿Javier? ¿Daby? Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, perdoname que tardé un montón hace mucho. No, por favor, sin llegué. Ay, me tomo bien. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Estás bárbara. Gracias. Divina. Los trajiste los nevados. Los tengo acá en el bolso, ahora me los pongo. A vos también se te ve muy bien, ¿eh? ¿Dónde vas después? No sé. Epa. ¿Sabés qué? Te estuve buscando un montón, nadie tiene tu teléfono. ¿A mí? Te parecerá una estupidez, pero... Yo guardo tan buenos recuerdos de esa época. La pasábamos tan bien. Sí, no, la pasábamos bien. Igual la hacíamos cualquiera. ¿Vos? ¿Lo de esa mesera? No. Me lo encontré el año pasado, en el hospital. Hacía diez años que no lo veía, desde que terminamos el colegio. Quince, entonces. Quince. Bueno, la cuestión es que lo veo hecho un señor. Tan serio, tan respetuoso, como si se hubiera olvidado de lo que alguna vez fuese, hijo de puta. Bueno, puede pasar, Javier, son muchos años. Yo a vos te veo igual, con un poquito más de experiencia, eso sí. Pero no siento que te hayas aseñorado. Eso es un piropo, igual gracias, ¿eh? Yo creo que yo tampoco, ¿no? Vos estás igual. Lo que extraño es ese tiempo al pedo que teníamos en esa época. ¿Qué era que mucho laburó? Un montón de proyectos, sí, sí. Pero trato de tomármelo con más calma, de tener más tiempo libre para mí. Ah, ¿siempre así en medicina? ¿Otro café con leche, querés? No, no, estoy bien. ¿Te acordás que te acompañaba a tu casa todos los días cuando soñamos de colegio? Es cierto, me había olvidado, es cierto. Hasta que se te prendió la lucecita. ¿Qué? Un chiste. Ah. ¿Y de esto, te acordás? ¿Vamos a otro lugar? ¿Pero qué haces, Javier? ¿Qué te pasa? Pero, te desubicaste. Mi amor, yo cambié mucho. Vos me seguís gustando. Basta. Por favor, demónos otra oportunidad, te pido por la voz. No me toques. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a venir, no? ¿A dónde? Pero como no le diste la invitación. No, me olvidé. Tomá, nos casamos. Por eso. Felicitaciones. Rometo ahí. Me cambia la vida, ¿eh? No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa... Me chupo un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar. Y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. Desde que la perdí, ¿qué? La perdió, la perdió. La perdí, sí. Necesito una fórmula. Una pastilla. Meditación. Una bruja. Lo que mierda fuera alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto, no aguanto. No voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie. No puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda de vida. Pero basta, basta ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. Acá no hay soluciones mágicas. No hay, no hay. Acá lo que hay que ver es qué necesidad tiene usted de involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado. Uno no se enamora de una mujer. Se enamora de una situación, de nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompa más la pelota con María. No, no, no. Y esa otra hija de puta que se vaya a la mierda. Bueno, bueno. ¿Y cuál es el problema? ¿Vos no estuviste a punto de operar sin anestesia? No, sí, pero eso es otra cosa. Y bueno, capaz que el tipo también lo dejó la mujer. Bueno, pero él es un psicólogo. Y vos sos un cirujano. Te dejé un par de mensajes, quería verte un rato, no anduve muy bien. Sí, estuve a mí lo armando de esto. Lo que pasa es que no tengo la suerte de vivir como mi papá, ¿viste? No, no andás cagas, ni un minuto tenías para llamar. No rompás las pelotas. Permiso. Sí, sí. Mirá cómo quedó. A ver si te gusta. Quedó bárbaro. ¿Viste? Quedó muy bien. ¿Cómo no te conseguís un laburito? Parecés una mamá de casa con tiempo libre. Espero que nunca pases por lo que yo esté pasando ahora. Ay, dejáte de joder. Hace seis meses que se fue María, ya está. Pero si ya está, si yo ya me olvidé de María. Pero igual tengo muchos problemas. Claro, vos pensás que el mundo es una fiesta y a vos no te invitarás. No, pero reconoceme que es imposible arreglar algo con vos, viejo. A mí me pasan un montón de cosas y buena idea tenés. Bueno, dale, a ver, contame. No, si querés, esperamos que termines de trabajar y después vamos a tomar algo. Yo que sé, un café, algo. Termino tarde. Bueno, voy a cenar a tu casa. Llego muerto. ¿Ves que nunca podés? Estarado. Tengo una nena y una señora que no veo en todo el día. ¿Qué querés, ir a jugar a la tarea a los de mis viejos? No seas, pelotudo. ¿Y cuál es el reclamo, entonces? Vos estás muy cambiado, ¿eh? A vos antes la gente te importaba. No puedo creer el grado de ingenuidad que manejas. Bueno, lo que vos llamás ingenuidad, yo lo llamo a mitad. Yo no puedo hacer nada para cambiar tu vida. Vos vas a seguir estando solo, aunque tu analista deje de tomar, aunque vuelvas con María, aunque vayamos a bailar todos los sábados. Es la adolescencia la que se terminó, no la amistad. Bueno, a mí no me parece que esté bien lo que vos decís. A mí tampoco, pero es así, dentro de uno hay que encontrar la respuesta. Ni yo ni nadie te va a sacar ese dolor que vos tenés. Vos solo tenés que hacer el clic que te permita correrte de ese lugar. ¿Por qué no dejás de dar lástima? ¿Por qué no le perdés un poco el gusto a eso? Quizás así empieces a salir adelante, de a poco, mirá. Ah, no sé dónde estaba guardada toda esa mierda, señores. Las cosas no son como te explicaron cuando éramos chicos. Es así, Javier, es así. Anda a la concha de tu madre. Hola, mamá. Habíamos quedado en un perrito y que vos te encargabas de llevarlo a pasear y darle de comer, ¿ok? Sí, mamá. Tenés razón, disculpa. No, 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 es que yo te entiendo perfectamente lo que te está pasando. Tu papá y yo no tenemos ningún problema que te quede saca, mi amor. Pero con el perro acá no, ¿entendiste? No. ¿Qué hago? Yo no lo puedo devolver. Vos estás muy encariñado con el animal. ¿Por qué no hacemos lo mismo que con cacique? ¿Y a qué campo le mandamos? No. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, la verdad, disculpame que te diga, pero esto es una vergüenza. Yo les pedí un perro chiquito y mirá con lo que me encuentro. Con una bestia ingobernable de la que yo no me puedo hacer cargo. No, pero eso es imposible, ¿estás seguro? ¿Cómo es imposible? ¿Ustedes me dijeron que iba a ser un perro chiquito? ¿Es así o no? No, la verdad que no, no sé. No, no, pero ¿y era chiquito o no era chiquito? Chiquito, chiquito. Chiquito para siempre. Esto no es lo que yo pedí. Pero no te podemos haber dicho que no iba a crecer si después se puso así. No, tiene que haber un error. Mirá, claramente no sé lo que me dijeron. Yo exactamente les pedí, era un perro chiquito. Así que yo te devuelvo al perro y vos dame la plata. No, eso es imposible porque los cambios vas a hacer el doctor y el doctor ahora no está. Te pido disculpas, pero no está. Eso no se puede hacer. Bueno, yo te dejo el perro. No me importa la plata. No, no, por favor. Por favor, por favor, te pido. No, me lo dejes acá, escúchame. Vamos a hacer una cosa, te doy atención gratuita. Al 10% descuento a la compra de cualquier otro animal. Por favor, por favor, no me lo dejes acá, por favor. ¿Yo qué voy a hacer con el perro? A mí también me genera problemas, yo no lo puedo tener en casa. Yo necesito este trabajo, por favor, vení en otro momento. Hola. Hola. ¿Qué haces acá, suelito? Vení acá, loco. ¿Qué haces? Claro. Hola, decile. Hola. Hola. No, vení. Che. ¿Qué haces? No. Hola, ¿es tuyo? Uy. Vení, Newton, ¿estás loco? Vení. Perdóname. No, no, perdóname vos, Amejí. Tenía mucha vergüenza. Vení acá, loco. Newton. Newton, no, me temía, viste físico. Salí. Y te quedaste con la coltia porque está. Claro. Porque... Che, loco. Qué lindo que es, ¿eh? Viste qué lindo. Sí, sí, muy lindo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vení, vení. Vení, basta. Basta, que mamá se va a enojar, ¿eh? Basta. Ay, yo te pido mis disculpas. No, no, por favor, discúlpame. De verdad, a mí. No, Newton, qué bien. Ojalá. Quieto, quieto. Ay, eso. Ah. ¿Estás sentado? Ya sí. Mejor. Ay, no. ¿Cómo son estos perros, eh? Ay, sí. Ah, bueno. ¿Cuántos años tienen? Un año, más o menos. Mi bebé tiene cuatro. Ah, cuatro. Qué loco, ¿eh? Vas, Newton, me das mucha vergüenza. Perdóname. No, no, no. Basta, 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 que mamá se va a enojar. Basta, vení acá. No, 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 no.